¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me despega Pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo te recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo muerto Que ya no hay forma de pedir perdón? Que mal, que mal Es tan sorda y triste historia Que se pone cada vez peor Que mal, que mal ¿Por qué no puedo hablarte? Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón Que mal, que mal Es tan sorda y triste historia Que se pone cada vez peor Que mal, que mal ¿Por qué no puedo hablarte? Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me despega ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué es lo que voy a hacer?